La verdad que es algo muy creativo y muy especial porque podemos compartir con nuestros hijos un momento, digamos, de juego que nos ayuda también a interactuar con los chicos que por ahí pasan los días y no tenemos ese espacio para jugar con ellos entre tantas cosas que a veces los padres hacemos y bueno, es un espacio importante y más en el jardín. Me hubiese gustado de chico compartir con mis padres esto. Está muy interesante y los chicos, bueno, nos van guiando ellos a nosotros. Así que estoy muy contento de estar acá, de haber traído el niño a este jardín. ¿Qué le parece la oferta educativa del jardín y las actividades que le proponen durante el año? Muy bien, muy bien. Santino es un niño diferente de que llegó a este jardín. De hecho que ya lo tenía en otro jardincito. El adelanto que tuvo es muy impresionante, impresionante.